Hola, soy Ignacio Aranda, gestor de patrimonios en Guinot Plunera. Cuando hablamos de elementos esenciales, lo interpretamos como aquellos que afectan a la habitabilidad de la vivienda. Por tanto, todas aquellas incidencias que se produzcan sobre elementos de la vivienda, como pudieran ser el calentador, cerramientos de aluminio, calefacción, en principio son responsabilidad del propietario. No obstante, hay que ver exactamente cuál es la causa del desperfecto. Es decir, si el causante es el inquilino, el arrendatario, será él quien deberá asumir ese coste. ¿Cuál es la causa del desperfecto de la vivienda? Y en muchos casos tenemos que remitirnos a lo que son las sentencias y, por tanto, a la jurisprudencia. Pero, insisto, no está vinculado a un peritaje. Sí, perfectamente. Se puede pactar que la reparación entre las partes decidan que sea el inquilino quien asuma ese pago y luego sea abonado por la propiedad, ya sea a través del pago directo de la factura o bonificándolo en la renta del mes siguiente. Siempre yo insto a que las partes hablen, pacten y, por supuesto, se puede realizar. No, en ningún caso. No altera para nada lo que es el contrato de alquiler. El contrato seguirá exactamente igual. Simplemente, pues, incidencias hay de forma habitual y, por tanto, se solucionan y el contrato sigue en vigor en idénticas condiciones. Pues lo máximo. Es decir, yo recomiendo que el contrato en el momento de la firma quede lo más acotado posible, quede lo más claro entre las partes. Por supuesto, no solo la identificación del inmueble, sino el precio, duración, pero también aquellos términos que puedan llevar a dudas. Por ejemplo, si al inicio las partes acuerdan que hay unas deficiencias, como por ejemplo de pintura o hay que cambiar algún elemento de la vivienda, quede perfectamente detallado en el contrato quién se hará cargo, en qué plazo y las consecuencias de no realizarlo. Por tanto, yo insto a que los contratos incluyan la máxima información siempre dentro del acuerdo al que lleguen entre propietario e inquilino.